Música ¿Estamos grabando con papá? ¿Cuánto dura la batería? Llega 45% ¿Eh? Llega 45% ¿Pero para qué grabas allá? ¿Qué es lo importante? Sí Ahí es el centro histórico ¿Todo lo mágico? Sí Por lo menos en la nieve ya no tenemos ¿Dónde está la nieve? ¿Dónde está la nieve aparta? ¿Ah, allá? Sí Está el seminario Seminario mayor No 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 ¿Qué te pasa? ¿Tú me enojaste? ¿Cómo no me ha ido a tu papi? ¿Cómo no me ha ido a tu papi? ¿Cómo no me ha ido a tu papi? ¿Qué es lo que tú me llevas después? ¿Qué es lo que me llevas después? Me llevas después ¿Cómo no me llevas después dentro? ¡Suscríbete! 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 ¿Ya hay paso? ¿Ya acomodaron o qué? ¿Ya? ¿Ya acomodaron? ¿Por qué? Pues aquí estaba la deslación Todos los días que he pasado nomás el día que venía con su papá pasamos por allá Cuando llegamos todos los demás ya se han pasado por aquí Entonces ya acomodaron ¿Qué? ¿Qué? Aquí está bien, pero ¿Todo hacer? ¡Mira! ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video 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 Para que no les agarre el tráfico Gracias por ver el video 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 ¿Dónde? Gracias por ver el video 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 Número 2 Ahora va a bajar o que? Ese si O hace un ratito no mas de bajada No pues van asi dando vueltas No se, caen alla abajo Pues caen de que lado? Los vimos Antes de entrar al crucer o caen para alla Por aqui estan las otras antenas No se No se Se va a ver Alla Alla abajo Se va a ver las ayunas Y aqui en esta cubeta En la otra se puede En la de allá Son puras cachillas de lindales Todas esas son No hay nada 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 Ya van a tener que traber Para allá ¿Vosés? Mira 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 ¿Lo viste? Aquí es la ceja y es donde se tira ¿Saltan acá? De aquí saltan, acá de este lado Es como un parquecito Se avisa ¿Se miran Manzanilla desde aquí? No, no es muy lejos ¿Se miran Manzanilla desde aquí? No, no es un parquecito ¿Moscas de la cladmina? ¡Sí! Quisiera maravilloso, perdí en el corazón de la mano a la regla, para girar en tu cuerpo, quiero saber quién estás, a quién confiarte, Ya casi llegamos Ya casi llegamos Las cabañas Las cabañas están retiradas Las cabañas La recta Las cabañas 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 Y ya está. Gracias por ver el video No pueden pasar ¿Aquí es la frontera? San Gabriel ¿Se llama la frontera? ¿Qué es la frontera? ¿Aquí es la frontera? Sí ¿Está bien roto? Venga ¿Está bien roto? No tengo más para allá ¿Aquí ya está el palco? Aquí es la frontera Todavía faltan... San Gabriel es para allá ¿Es un racer? ¿Es un racer? ¿Es un racer? ¿Y este es qué? ¿Estas? ¿Es un racer? ¿Es un racer? Para subir a la montaña Sí Un palco de 7 km Un palco de 7 km Un palco de 7 km De la montaña Un palco de 7 km Gracias por ver el video 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 No pues andan en... Como así son Así andan en... Como falter ¿Qué es? ¿Qué es? Yo prohibido frenar con motor Prohibido frenar con motor Que no le pide el freno Más que le suelte el acelerador Pero ella no podrá quererte nunca como yo Nunca por dinero Tú no creas que por amor Desde que es muy joven Más que tú, más que yo Pero es como lo es todo Y te va a ser Pero no... Acá vendía yo también ¿Venías? ¿Aca? ¿Cada cuándo? Viernes y los sábados ¿Te salía? Sí Pero pues... Bueno... Ya después de la flojera Está viniendo Porque se van a dejar ir y venir Y en la noche ¿Que? Sí ¿Qué? Rápido de boda ¿También? 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 Pero yo... Al principio pensé que iba a consumir la gente de buena Pero no... La que consumía más era la gente de ahí Aquí del pueblo ¿También siempre vendía aquí? También él vendía Pero él... Iba y venía él también O vámonos a Oaxaca para conocer más sobre los caminos artesanales del trabajo Pero no sabe, a lo mejor no sé si le daban o no, si vendieron o no, no sé ¡Suscríbete al canal!